Inditex ha cerrado todas las tiendas de Rusia y además la venta online también está cerrada en Rusia. Esto lo ha afectado, tenía en torno a unas 500 tiendas. Bien, tenemos una figura de martillo, la hemos validado y aquí podríamos recuperar hoy unos máximos en la sesión de mañana. Esto es lo que tenemos. Es una excelente compañía, pero aquí le ha afectado esta invasión. Siguiente nivel de resistencia, 20-90. Por tanto, de cara a la sesión de hoy y mañana podríamos aquí intentar recuperaciones.